Ahora la bienvenida en este Empodera a Elena Tóxica. Elena es activista y se define a sí misma como ciberfeminista. Elena es fundadora del proyecto Toxic Lesbian que desde hace muchos años impulsa iniciativas de arte público y netar siempre desde una perspectiva de género. Una de las iniciativas que más éxito y más visibilidad ha tenido recientemente es la iniciativa llamada El Beso. Bienvenida Elena y dejemos que El Beso hable por nosotras. Sí. El Beso es un proyecto Toxic Lesbian. El Beso es un proyecto Toxic Lesbian producido en 2018 en el marco del programa de Imagina Madrid dirigido por Intermediae Matadero, área de cultura del Ayuntamiento de Madrid. Se trata de una obra desde perspectiva feminista realizada para la comunidad de la calle Topete en la ciudad. Es una propuesta de arte público y ciberfeminismo que cultiva el cuidado y generación de comunidad en torno al barrio de Bellas Vistas, así como la resignificación simbólica de la calle Topete a partir de la participación de sus vecinas y vecinos, con especial atención a las primeras, en un proyecto de creación comunitaria. Con enfoque feminista, la base es un aspecto esencial al funcionamiento del tejido humano que habitualmente queda invisibilizado, a pesar de ser simbólicamente lo que dinamiza a las comunidades, el relato emocional de las mujeres. Esta iniciativa surge a partir del testimonio de las vecinas de Bellas Vistas acerca de la problemática del barrio. Al ser escuchadas, portan firmes convicciones basadas en rehacer las redes comunitarias, actualmente deterioradas, como garantes de la seguridad y bienestar vecinal. El hecho artístico se formula con el diseño de una pieza online que anota relatos íntimos sobre los afectos desde perspectiva de género. Un total de 74 testimonios configuran la obra en internet, formulada como un paseo virtual por la calle Topete en donde pueden verse y escucharse a las mujeres del barrio. La voz tras el beso es la voz de Elena. Elena es la impulsora y la que ha hecho realidad este proyecto. Pero para entender la trascendencia del beso hay que entender un poco mejor las razones por las que se ha elegido Tetuán, por las que se ha elegido la calle Topete y qué es lo que nos encontramos allí. ¿Nos puede explicar Elena por qué Tetuán, por qué la calle Topete? Bueno, quiero decir que el proyecto se adelante por un grupo muy nutrido de personas, sobre todo por las mujeres que participan. Responde a una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Madrid en donde elige nueve lugares que tienen alguna problemática urbanística, social, humana y hace una convocatoria de arte público en este caso, que si nunca habéis oído hablar de ello consiste en, el arte puede tener muchas concreciones y puede no solamente ser pintar un cuadro o hacer una escultura, también puede ser trabajar con comunidades para generar una performance o en este caso, por ejemplo, una obra online o una intervención en el espacio público como hicimos el sábado pasado. Entonces, en esta convocatoria de arte público propusieron varios lugares, entre ellos la calle Topete, si conocéis alguno Madrid, pues la calle Topete es como un eje principal del barrio de Tetuán. Es un barrio muy interesante, muy vinculado al movimiento obrero de los años 60 y a partir de los años 90 empiezan a llegar distintas olas de inmigración que cambian completamente el barrio. En este momento pudiera ser, es una hipótesis, fruto del proceso de gentrificación que afecta al barrio de Tetuán, se produce un momento de tensión y de confrontación muy grande que es aprovechado, obviamente, políticamente por ciertos medios de comunicación que convierten la calle Topete en un icono, un icono de confrontación. Entonces, cuando sacan esta convocatoria con los nuevos lugares, pues nosotras decidimos aplicar a Topete después de hacer una prospección en el barrio y hablar con las mujeres, porque en Toxic Lesbian siempre trabajamos desde perspectiva de género y orientación sexual, en este caso desde perspectiva de género. Entonces, bueno, al hablar con las mujeres, enseguida escuchamos que su parte de relato, lo que ellas tenían que contar, no está contemplado en esa construcción icónica que se hace de Topete. Obviamente constatamos lo que se constata una y otra vez, y si eres mujer lo sabes perfectamente, y es que el relato de la mujer queda, bueno, pues orillado como el de muchos otros colectivos, no solamente el de las mujeres. Entonces, el proyecto lo que propone es, bueno, empezó en el mes de febrero, en la calle en el mes de marzo, y trabajó con las mujeres, mujeres migrantes, pero también esas mujeres españolas de mayor arraigo, que estas últimas, por ejemplo, son mujeres muy activistas, muy militantes, que forman parte de asociaciones, con unas voces personales y testimonios muy interesantes, y también con estas mujeres migrantes que coincidían en mucha parte de su relato con lo que contaban estas mujeres. Ellas hablan de red de afectos, de recuperar la convivencia vecinal, a través de rehacer el tejido humano, y también hablan mucho de sus emociones personales. Entonces, el nombre del beso hace referencia simbólicamente a todo eso que no ha sido visto anteriormente, a esa imagen que es el relato emocional de las mujeres. Lo que habéis visto en el vídeo es una construcción, es una construcción de la obra online, que se hizo a través de un trabajo de mediación muy exhaustivo, porque, como comprenderéis, cuando desembarcas allí, y más aún si todo va firmado con Toxic Lesbian, pues no todo el mundo te abre la puerta, obviamente. Y también viniendo del ayuntamiento, de una institución muy connotada políticamente, con la que Toxic Lesbian no tiene por qué adherir, obviamente. Entonces, bueno, pues se hizo un trabajo muy intensivo de mediación, innovando también en las metodologías de innovación con las mujeres y con vecinos, igualmente, y se consiguió, bueno, pues, con llegar a que 72 de estas mujeres quisieran participar en el tour virtual que tenéis disponible en toxiclesbian.org en el beso, está ya disponible esa recreación, y ahí lo que se proponía, digamos, es una reconstrucción simbólica, como que las mujeres ocupan la calle, ¿no? Entonces, tú te paseas con la tecnología de Google Maps, te paseas por la calle y puedes escucharlas y verlas a ellas un poco con esa imagen, ¿no? El sábado pasado hicimos una intervención analógica, o sea, directamente en la calle, en donde hicimos una selección de 20 testimonios, 20 de esas mujeres, creamos unas lonas serigrafiadas de gran formato, que colgamos de fachadas, de balcones, de escaparates, y con su testimonio debajo, ¿no? Entonces, era un poco un símbolo. Y ese día fue muy bonito porque por primera vez hubo una ocupación real de la calle, ¿no? La calle se llenó de mujeres y luego, además, pues hay que decir que los medios de comunicación, una de estas, ¿no?, azares del destino, lo han sacado bastante en los medios, de modo que, bueno, pues pudiera ser que se obtuviera un principio de lo que pretendía el proyecto, que era esa resignificación simbólica a partir de la escucha de la voz de las mujeres. Yo, Elena, al ver este vídeo, al ver todas esas mujeres sumadas a las ventanas, a los balcones, por un instante he pensado que desde una perspectiva de patriarcado tradicional, es una imagen que puede recordar a los barrios rojos de Amsterdam o de otras muchas ciudades, y que, inevitablemente, el cine del siglo XX nos mantiene presente en la memoria. ¿De qué manera darle la vuelta a esa iconografía de que la mujer, asomándose a la ventana, asomándose al balcón, está empoderándose a sí misma, está superando los obstáculos que tradicionalmente ha tenido para exponerse al exterior? ¿Puedes desarrollar un poco la motivación, el planteamiento que os ha llevado a animar a que cada mujer se asome a su balcón, salga a su ventana? Bueno, en realidad, yo pienso, y seguramente muchas de las personas que estáis aquí habéis tenido esa percepción, es que las mujeres están deseando ser escuchadas. Otra cosa es que se atrevan, que puedan o que piensen que su testimonio es suficiente como para ser difundido, para conseguir estos 72 testimonios, pues aproximadamente se han tenido que contactar unas 400 mujeres, porque muchas planteaban muchas dificultades para intervenir, y de esas 72, pues muchas han tenido que aparecer con la voz filtrada, o con una fotografía donde no se revele su identidad, porque tienen miedo, un miedo evidentemente infundiado, pero que es real en el momento en que los intenten. Entonces, en cuanto prestas la atención, has nombrado ahí una palabra que es clave para el feminismo, que es patriarcado, y que desde nuestra perspectiva militante, pues sí creemos en todas las construcciones que ha hecho el patriarcado, por supuesto. En cuanto tú tienes la paciencia de escuchar lo que dicen estas mujeres, enseguida recibes otro, olvidas cualquier otro estereotipo, cualquier otro cliché que ha recibido, y empiezas a recibir lo que es la realidad, lo que es la realidad, la potencia de su voz, de lo que ellas están diciendo ahí, y de qué manera efectivamente obviar ese ingrediente en un conflicto social, lo que hace es agudizarlo. O sea, lo que tienen que contar las mujeres es esencialmente, suficientemente importante como para poder dar piezas clave que resuelvan conflictos. Y bueno, ahí están los testimonios, no tenéis más que dejaros invadir, por lo que son, son pequeños extractos de un minuto, detrás de ello hay conversaciones que en ocasiones duran mucho, y son magníficas en su totalidad, pero son suficientemente elocuentes. Hay que tener en cuenta que estamos incorporando dos planos, uno es el plano de la inmigración, de los conflictos sociales, que en ocasiones los medios de comunicación atribuyen a la inmigración, y otro es el plano de la perspectiva de género. Entiendo que vuestros objetivos son dobles en el sentido, no discriminación por inmigrante, no discriminación por mujer, y siendo una doble discriminación, el esfuerzo a realizar es aún mucho más importante. ¿En qué sentido los logros obtenidos con la iniciativa El Beso suponen un salto adelante dentro de estos objetivos, y de qué manera se puede seguir progresando, mejorando en ese camino? Bueno, el abordaje con el tema migrante no estaba contemplado en la propuesta, estaba contemplado en la perspectiva de género, pero Toxic Lesbias siempre trabaja desde perspectiva interseccional. Este término, que suena muy académico, se refiere a algo que es muy obvio, y es las distintas capas que sufres cuando eres discriminado. Puedes ser discriminado por ser mujer, pero si eres migrante eres discriminado nuevamente, pero si eres lesbiana eres discriminada nuevamente, pero si encima migrante y vienes de un país como por ejemplo puede ser Marruecos, eres discriminada nuevamente, etc. Entonces, esas son las distintas capas, esa es la perspectiva interseccional, abordar un fenómeno desde toda su complejidad. Entonces, en este caso, claro, trabajamos con mujeres muy diferentes, desde la perspectiva interseccional también está la clase social. Entonces, había en algunas un discurso que se ve en la obra muy de clase, muy de ese movimiento obrero. Hay otros donde se habla de la perspectiva migrante de una forma muy potente, y hay otras donde se habla de la convivencia de la ANO. Identificando un poco a las mujeres su procedencia, es muy interesante ver todo esto. Respecto a lo que puede cambiar, no tenemos herramientas para medir el cambio. Cuando militas en algo como es el ciberfeminismo, o el feminismo, porque feminismo, como sabéis, hay muchos, lo que haces es coger el testigo, coges el testigo de lo que te ha llevado a ti a poder tener la voz en ese momento, intentas que lo reciba otra persona, que continúe hablando. Entonces, el impacto, sí tiene impacto, porque obviamente el papel de las mujeres no es lo mismo ahora, que hace 150 o que hace 10 años, pero esas herramientas concretas de que puede modificar esto, no disponemos de ellas. Vamos a profundizar un poco más en el concepto de ciberfeminismo. Como sabes, Empodera lleva desde su origen, identificando las tecnologías que permiten empoderar a las personas, ¿qué tecnologías concretas permiten empoderar, en concreto, a las mujeres? Bueno, lo que propone el ciberfeminismo, que si no lo habéis escuchado, es un movimiento artístico y cultural, esencialmente político, que surge a partir de los 90, cuando Internet ya, digamos, empieza la fórmula 2.0, sobre todo a partir del nacimiento del siglo XXI, y que retoma la herencia de las mujeres feministas artistas de los años 70, que, digamos, quedan un puñetazo en la mesa y dicen, bueno, ya está bien de invisibilizarnos, y vamos a encontrar otros canales para que también se vea nuestro trabajo. Entonces, obviamente, cuando aparece Internet, las mujeres artistas van a este canal, también por toda la promesa que, al principio, también desde el modelo hacker, se hacía del sueño de lo que podía ser Internet, ¿no? Entonces, el ciberfeminismo también postula un cambio respecto al género. Luego, bueno, pues, obviamente deja mucho que desear lo que se ha podido conseguir. Y, en concreto, bueno, en este caso se trabaja con la tecnología de Google Maps, pero nosotras hemos trabajado, bueno, un espectro amplísimo, siempre trabajamos con colaboradores externos, obviamente, también tecnológicos. Trabajamos mucho, muy intensamente, con redes sociales, precisamente por ese fenómeno, buscando ese fenómeno, no ya de la viralización, que sería iluso, sino sí de la comunicación y de la ampliación de la voz. Pero hemos trabajado, pues, por ejemplo, con fenómenos como la Transmediales, un hecho cultural europeo, con Media Labs, donde hemos trabajado con las fachas digitales, elaborando piezas online y trabajando siempre con esta idea de la tecnología, donde las mujeres no debieran perder el paso, ¿no? ¿Lo están perdiendo, tú crees? Bueno, la brecha digital está claro, ¿no? Lo que dice. Sí, las mujeres tienen un menor acceso, además tienen un temor a utilizar la tecnología, también se les limita el acceso por parte del entorno de hombres que muchas veces les rodean, no les dejan utilizar la tecnología, con lo cual, pues, cada vez más complicado. Hay muchas mujeres artistas que dudan si usar la tecnología, precisamente porque se dirigen a colectivos de mujeres que no usan la tecnología, entonces dicen, bueno, ¿para quién vamos a usar la tecnología? Otra vez para estos grupos empoderados, ¿no? Entonces, es un debate muy complejo resolver. Hablamos antes del ámbito europeo, de la Transmediale. ¿Hay algunos referentes concretos que quieras compartir con nosotros, sitios donde se están logrando resultados importantes que podamos utilizar nosotros en nuestro beneficio? Bueno, ¿te refieres al contexto del género? Sí. Pues, sinceramente, no. Esto, las artistas ciberfeministas más conocidas, incluso, pues, hablar de artistas ciberfeministas, por ejemplo, Shulia Chang, como las Venus Matrix, artistas que están en, que a lo mejor os habéis por primera vez, pero son artistas que están en las principales instituciones culturales del mundo, ¿no? En museos como el Wohenheim, o la Tate Modern de Londres, y sin embargo nadie ha oído hablar nunca de ellas, ¿no? Cuando te relacionas, yo he tenido la suerte de trabajar con algunas de ellas, y lo primero que te dicen siempre es la actitud nómada, ¿no? O sea, tú desarrollas una metodología, trabajas en algo, pero sabes que va a ser hackeada por el patriarcado, se va a utilizar de una forma comercial y emblemática, porque obviamente es esencialmente creativa, y tienes que salir de ahí para seguir a buscar otro. Entonces, es la actitud nómada lo que siempre marca esa forma de trabajar. ¿Dirías que el patriarcado ha utilizado la tecnología para consolidar este tipo? Bueno, por supuesto, o sea, no tengo ninguna duda, de hecho no tenemos más que ver en lo que se ha convertido Internet, ¿no? Para los que pensábamos que podía ser otra cosa, un lugar de consumo masivo, y de una serie de estrategias, antes nuestro compañero ha estado mencionando cómo el billete de avión que te vas a comprar, sale a distinto precio según tu perfil, ¿no? No puedes escapar a ello, ¿no? Entonces, eso es el patriarcado. El patriarcado es el capitalismo esencialmente también. ¿Qué nos cabe esperar? ¿Cómo seguir luchando? ¿Cómo cambiar la situación? Bueno, ahí no sé la visión, cada uno, yo tengo una visión muy zen, ¿no? Que primero tienes que hacer una transformación interior, y luego ya se verá lo que se transforma posteriormente, ¿no? Pero, vamos, en el caso concreto de género o de otras discriminaciones interseccionales, muchas veces se puede ir para adelante y de repente vas para atrás, ¿no? En 20 pasos, donde pensabas que nunca ibas a volver a llegar. Así que, bueno, iremos viendo en el camino. Como tú bien dices, cada uno tiene su propia visión y su propia participación, y es el momento de dar la voz a la audiencia, a vosotros, participantes de este debate, como somos en el EYO, y os animo a que levantéis vuestras manos. Podéis mojaros en un sentido o en otro, podéis, aquí, a la izquierda, tenemos una participación. Hola, ¿qué tal? Felicitarte, la verdad que genial. Yo soy feminista y activista hace ya 10 años, y, bueno, vengo representando a la institución, al Ayuntamiento de Málaga, pero tengo que decir que tenemos mucho que hacer. Realmente la igualdad es el juego de la hoca. O sea, te comes uno y de repente, te has ido otra vez a casa. Y es una pena, porque no nos estamos creyendo que la mujer tenemos que estar y ser. y se trata, yo creo que un poco de paciencia, persistencia y de lucha en muchos casos. Me parece muy, muy interesante tu trabajo y te he cogido nota. Os vamos a seguir. Y muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Más intervenciones? Arriba es todo. Hola, buenas tardes. Felicidades por el proyecto y por la puesta en escena. Me ha parecido muy interesante, creo que muy constructivo. Me gustaría preguntarle si aparte del proyecto en el campo de la ciberacción, esa red de afectos de la que usted hablaba se ha materializado. ¿Tiene una vida posterior más allá de lo que es la creación del proyecto y que se pueda palpar en el día a día? Porque creo que si se puede traer ese conocimiento, ese aprendizaje, estaría genial poder llevarlo a otros barrios. Gracias. Pues mira, en el blog de... Perdón, te he tuteado. En el blog de Imagina Madrid está descrito el proceso de creación, las metodologías empleadas. Lo puedes ver ahí más detalladamente. Los procesos de arte público, que también se denominan arte comunitario, implican precisamente esa generación de esa red. Hay un equipo de mediación que ha trabajado muy intensivamente con las mujeres, también con las asociaciones que han tenido establecidos esos vínculos. Se han hecho, se han trabajado a partir de meriendas, de encuentros en espacios, de encuentro de mujeres, en las peluquerías, donde muchas veces se encuentran a las mujeres, sobre todo en la República Dominicana. Hay que decir que la calle Topete es la comunidad más importante de Europa, de la República Dominicana, 35.000 personas. Entonces, también hemos hecho encuentros y diálogos en las peluquerías, en los bares, digamos, donde suelen transitar personas latinas o personas españolas de mayor arraigo. y luego, para hacer la intervención, por ejemplo, de las fachadas, los escaparates que hicimos el pasado sábado, se ha trabajado con todas las comunidades de vecinos de la calle. No hay nadie en Tetuán que no haya oído hablar de él. Y, desde luego, también ha habido críticas encontradas, también, por supuesto. Sí se han tejido afectos, claro que sí, por supuesto. Y, de hecho, había uno de los objetivos más importantes que era intentar que las mujeres latinas utilizaran también los dispositivos públicos que, en la actualidad, solamente están utilizando las españolas de mayor arraigo. Y ya empiezan a utilizarlos, empiezan a acudir. Hemos podido crear encuentros donde también se mezclan estas mujeres de la misma generación con la diferencia de su procedencia. y también se han creado nexos entre ellas, entre asociaciones y queremos intentar hacer una continuidad del proyecto en otra zona del barrio. Pero es todo, es muy complejo porque lo que estás poniendo en juego son las emociones, ¿no? Y, además, hay una perspectiva política que continuamente se manipula, ¿no? Entonces, es complicado. Precisamente ese aspecto emocional es lo que carga con un poco de dinamita el contenido del mensaje. En este blog que te he citado puedes ver más desarrollado de qué modo se han trabado y se han realizado esos efectos que sí, sí, antes de luego que han existido. ¿Más intervenciones? Mientras que cogen fuerzas para intervenir, me gustaría hablar de los medios de comunicación. Lo comentabas antes hablando a solas que tradicionalmente buena parte de los medios de comunicación dedican titulares gruesos, severos a realidades como la de Tetuán y que gracias a la escenificación que pusisteis en marcha el pasado día 22, de repente esos titulares han cambiado su orientación y es algo que se ha hecho sentir especialmente bien. Ponme algún ejemplo de algún titular antiguo y de un titular nuevo para que todos puedan entender de lo que hablamos. Bueno, si googleizáis la calle Topete, bueno, ahora ya será diferente, pero antes, pues, la banda latina X asesina, otro, protestas de suciedad, de molestias por los ruidos, en la calle Topete de nuevo, eso era sobre todo la violencia y el tema de la suciedad y el ruido. Y incluso cuando intentábamos hablar con los vecinos no sabían hablar más de otra cosa que de esto, era muy difícil que conectaran con otra parte de sí mismos. Los titulares de ahora giran en torno a la idea de que las mujeres toman la calle Topete lo que el feminismo tiene que contar sobre el barrio de Tetuán o también otra palabra que me hace gracia, la de la parte más amable del barrio de Tetuán. Es verdad que son las fake news o las malas noticias las que son titulares, pero habría que ver si el patriarcado se invisibilizara durante un día qué sería de la realidad de los medios de comunicación. veríamos un montón de cosas que nos están viendo. Elena, Madrid es vuestro campo principal de acción, no solamente el barrio de Tetuán, también el de Lavapiés, algunos otros. ¿Puedes citar alguna otra iniciativa complementaria de la que os sentáis orgullosas? Bueno, en Madrid hemos trabajado desde el 2005, hace ya bastante, en muchísimos distritos, especialmente nos interesan los distritos periféricos por afinidad, y en este caso es un distrito más central, que es el de Tetuán, pero hemos trabajado en Carabanchel, en Vallecas, en Lavapiés, que es un barrio muy feminista. Por ejemplo, hicimos un proyecto con el tema del Festival de las Fachadas Digitales, que fue el más internacionalizado, fue el que estuvo en la Transmediale, que es sobre, desde perspectiva de género y orientación sexual, se habló del tema de salud mental, y se habló porque, como sabéis, el DSM-III, que son las categorizaciones de lo que es una enfermedad mental, hace ya bastantes años, introdujo la homosexualidad como una enfermedad y, posteriormente, la transexualidad. Además de ese eje, se trabajaba también el tema de género en salud mental. Entonces, ese tema, totalmente invisibilizado, prácticamente no hay ni estudios, es lo que saltó a las fachadas digitales, que son estos espacios enormes de las ciudades. En Madrid, inauguramos con este contenido que se llama Cuentos que nunca cuentan, la fachada digital de Mediala Prado y con él estuvimos en Berlín, en Bruselas, en París, con estos mismos contenidos. Entonces, nuevamente, algo que es como un dicho, cuando consigas que salte de esta manera, pues sí, dices, bueno, hay alguna alquimia que funciona. ¿Alguna última intervención? Estamos casi fuera de tiempo. Dos intervenciones. Adelante, por favor. Sí, iba a preguntar, bueno, felicitarte por tu valiente activismo, por favor. Sí, felicitarte por tu valiente activismo y quería hacerte una pregunta. ¿Pudiera ser que el gran soporte del patriarcado fuera el matriarcado? Bueno, yo no soy una teórica feminista, yo soy artista, sí, porque esa pregunta habría que fundamentarla, ¿no?, también científicamente. Sí, desde, sí, tengo un doctorado sobre el tema de ciberfeminismo y arte público y desde ahí, personalmente, lo que puedo decirte es, desde luego, que no. al igual que lo contrario que el machismo no es el feminismo, lo contrario que el patriarcado no es el matriarcado. Entonces, no, no creo ni siquiera que haya discursos que sustenten algo como eso. Otra intervención. Elena, yo también felicitarte y darte las gracias en nombre de todas las mujeres y lo que más me inquieta es la valentía de llevar a cabo estos proyectos, pero imagino que también el acceso a la financiación no te habrá sido fácil. Si nos podría indicar qué canales has utilizado para poner en práctica esta iniciativa. Sí. Pues mira, como todas las mujeres que en un momento dado tienen una voz propia en algún lugar, siempre dicen que tienen que intentar hacerlo diez veces mejor porque se las va a mirar mucho más con lupa, ¿no? Entonces, siempre aplicamos a proyectos de libre competencia, no tenemos patrocinadores, son proyectos donde pueden concurrir cualquiera y en este caso, por ejemplo, son proyectos que saca de arte público el Ayuntamiento de Madrid también hay de la Comunidad de Madrid, también hay y son evaluados por tribunales que son independientes uno de otro, son distintos, cambian cada año y también por una comisión técnica. Por supuesto, también colaboramos a veces con otros colectivos de mujeres que digamos que no tienen lo que se llama el know-how, o sea, el saber cómo y sin embargo su voz es igual de interesante porque esto siempre estamos hablando de un aspecto muy tecnocrático que es lo que perpetúa precisamente el patriarcado. Desde luego pensamos que hay que conocer estas herramientas y manejarlas y ahí hay siempre esa dualidad de si estás haciéndolo crecer el patriarcado o si lo estás transformando. Queremos pensar que lo estamos transformando. Salen en boletines oficiales de la Comunidad o del Ayuntamiento. En resumen, son licitaciones públicas con las que se puede presentar cualquiera. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿te consta que otros ayuntamientos estén lanzando este tipo de licitaciones? Sí. Quizá que hay gente de otras ciudades de otras partes de España y del mundo. Sí, sí. Es algo generalizado, ¿verdad? Sí, sí. El área de cultura. Sí, o las instituciones, sí. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Hay más preguntas? Sí, hay una señora que está deseando preguntar. No. No la ignoremos. Hágase tu voz. Aquí no se invisibiliza a nadie. Adelante. He levantado la mano antes pero me parece que no se me ha visto muy bien. Quizá la tenía que haber levantado un poquito más. Sí. Pero bueno, al final se arregla. Primero que quería felicitarte por esta acción aparte de las otras anteriores pero me parece muy interesante como mediante la escucha, mediante escuchar esas experiencias de todas esas mujeres se puede producir una transformación. Sí. hacen falta muchísimos requisitos y como hoy hemos ido viendo a través de los proyectos que se han presentado pues realmente te produce un gran entusiasmo y una gran energía pensar que a veces elementos que están al alcance de nuestra mano pueden conseguir una transformación. pues aquí en primer lugar felicitarte y luego pues quisiera hacerte una pregunta ¿cómo respondieron los hombres del barrio hacia esta iniciativa de las mujeres? Porque a veces es curioso porque si está en un grupo de gente y lanza una pequeña pregunta que pueda plantear pues ¿por qué algún vídeo que está hecho con mujeres desnudas? ¿por qué no se puede hacer con hombres desnudos? ¿no? Una pregunta tan simple como esa te das cuenta que la respuesta bastante generalizada es el silencio general tanto a veces de mujeres implicadas en temas feministas como en hombres. Entonces ante un proyecto de esta envergadura pues me resulta muy curioso saber cómo reaccionan los hombres del barrio porque creo que no debe ser nada fácil la respuesta que tuvieron. Pues voy a ser muy breve para para responder a los tiempos y te voy a poner exactamente igual que cuando es el 8 de marzo y los hombres muchos hombres te dicen ¿y para cuándo el día de los de los hombres? Y tú respondes los 364 que quedan pues la respuesta de los hombres no fue buena. Hoy hay que celebrar la cantidad de mujeres que os habéis animado a participar en el debate y también el hombre que ha decidido participar. Elena va a estar con nosotros durante todo el día de hoy no sé si mañana tal vez también pero durante el día de hoy Elena está con nosotros y estará encantada de compartir sus impresiones y resolver vuestras dudas durante el día de hoy así que os animo a que sin miedo os acerquéis a ella desde ambos sexos. Muchísimas gracias Elena creo que la presenta